mis queridos amigos buen día y se inicia con la regencia de la luna esta cuarta semana del quinto mes del 2024 hoy lunes 20 de mayo los siguientes son los movimientos planetarios saturno entra en la casa de acuario el sol sigue retrógrado en la órbita de escorpio y júpiter hace una conjunción con mercurio de manera que la semana se inicia con algunas dificultades para la mayoría en el área laboral y económica o sea que se da un día de esfuerzos que pudiera servir para lograr todo lo ligado a procesos que requieran algún tipo de férrea voluntad que implica un desarrollo lento pero seguro hacia el éxito porque lamentablemente la economía no la podemos descuidar en cuestiones del amor contemplando yo el tránsito de la luna esta madrugada puedo deducir que para muchos el noviazgo sigue siendo una comedia donde se divierten se ríen se hacen planes para el matrimonio pero la convivencia en pareja llega a convertirse para muchos en una tragedia llegan los compromisos y a ellos les queda muy difícil aceptar que deben de suplir las necesidades del hogar mientras que a ellas el mantener un hogar aseado y ordenado tener que preparar un menú a diario es toda una complicación eso es lo que me confiesan a mí en consulta y muchos llegan a decidir que no aguantan ese ritmo y es cuando deciden separarse tengan cuidado porque la estabilidad emocional es muy importante y hay que luchar siempre por ella bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es ese mensaje de los astros para hoy lunes iniciando semana tengo que recordarle a varios de estos nativos regidos por marte que según la posición de neptuno los problemas no son para acariciarlos sino para solucionarlos por el lado de los independientes las exposiciones que hagan de sus ideas pudieran ser bien recibidas aunque la luna en sagitario le sugiere ser prudente a nivel de inversiones en el amor hoy algunas parejas que ante la irresponsabilidad en que han caído les estarían pasando la cuenta de cobro tauro de acuerdo a esa cuadratura de 48 grados entre el sol y urano para alguno de estos nativos regidos por venus la manera más rentable de expresar sus ideas será a través de los proyectos colectivos y también de las actividades que puedan realizar en grupo así que no pretendan trabajar solos en el amor mucho se habla pero poco se cumple y ha llegado el momento en que la pareja cansada ya de tantas promesas y promesas y promesas incumplidas termina por abandonarlos si gustan pueden hacerme una llamada para brindarles una orientación géminis aunque la jornada laboral ha transcurrido de una manera normal para la gran mayoría de estos nativos en materia económica tendrán que buscar estrategias de rendimiento y también de estabilidad empezando por revisar cómo es que se encuentra el estado de los centros de energía en el amor a la gran mayoría se les había hecho una advertencia sobre la posibilidad de que pudieran ser víctimas de engaños por parte de aquellos romances por interés hoy lo están comprobando nada que hacer tengan cuidado en la próxima conquista y no los utilicen cáncer con ese auspicio de júpiter el día pudiera ser productivo y rentable económicamente para alguno de estos nativos que están regidos por la luna siempre y cuando los centros de energía se encuentren regulados en el amor en algunas oportunidades o en algunos casos todas las experiencias sentimentales que hayan vivido del pasado debieran de quedar atrás en el olvido nada van a conseguir reclamándole a la pareja por sucesos que ya no tienen nada que ver con el presente así que les doy un consejo superen ese estado y créanme que encontrarán la armonía yo sé por qué se lo digo leo las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo deben de ser mejoradas por muchos de estos nativos regidos por el sol si lo contrario se seguirían rodeando de enemigos gratuitos y de malas energías que con el tiempo pudiera hacerles mucho daño en el amor la paciencia será clave para los que estén separados los que siguen luchando por volver a reconquistar a la pareja tengan en cuenta que en el universo entero existen las personas llamadas psicorrígidas deben de saber esperar virgo con algo de cansancio y agotamiento muchos de estos nativos regidos por mercurio iniciaron la semana hoy lunes sin embargo mientras que en unos casos esto obedece a los excesos del fin de semana anterior en otros es producto de la presencia de malas energías que por terquedad y por autoficiencia autosuficiencia muchos se han negado a erradicar en el amor la luna pudiera estimular la expresión de los sentimientos pero estos debieran de ser reflejados de una manera directa precisa sincera ante la pareja así que si desean fortalecer la relación háganlo libra aquellos gastos que se presentan incontrolables en el pasado fin de semana tienen a muchos de estos nativos regidos por venus corriendo de un lado para otro hoy lunes buscando dinero prestado no parece lógica esta situación pero hay personas que no han querido entender y no se miden porque cuando están eufóricos o al calor de unos tragos gastan el dinero a lo loco en el amor ni las mujeres pueden ser convertidas en objetos sexuales ni tampoco los hombres pueden ser utilizados simplemente como proveedores nada más frente a la salud una buena alimentación es lo que necesitan en estos momentos para sentirse anímicamente bien escorpio teniendo yo en cuenta como astrólogo ese tránsito del sol sé que para alguno de estos nativos y nativas regidos por marte la situación frente a los jefes no sería la mejor e incluso posiblemente lleguen a tener algunos enfrentamientos verbales tratando de evitarlos a la medida que sea posible esa es la sugerencia de neptuno y en cuestiones del amor las conquistas de muchos solteros el pasado fin de semana hoy solo serán un vago recuerdo en muchos casos un recuerdo ingrato lo anterior quiere decir que tanto ellos como ellas en una próxima oportunidad deben de ser más prudentes y más sinceros sagitario los altibajos y problemas en la economía no deben de llevar a estos nativos a rasgarse en las vestiduras no sino a buscar el origen del problema analicen la carta natal porque yo ya lo hice y en ella encontré el origen de este desequilibrio en los biorritmos es algo muy sencillo de solucionar en el amor para que una relación perdure en el tiempo esta no se puede construir en la base de hermosos poemos y poemas perdón y de frases vanas que con el tiempo desaparecen este es el mensaje de la luna para los que siguen tras de un amor del pasado capricornio según el trigono entre el sol martín y neptuno a muchos de estos nativos les gustaría independizarse pero tienen dudas y temores no hay problema la idea no es mala pero valdría la pena que me hicieran una llamada para hacer un breve estudio que les permita tomar la decisión acertada en el amor la atención por una posible infidelidad de la pareja tiene a muchos nativos en ascuas para ocupados y con ganas de saber la verdad acuario esa sugerencia para el área laboral en el caso de muchos de estos nativos que quisieran dar a conocer y a expresar sus temores opiniones o conocimientos y desde luego el enfoque que piensan darle a la actividad laboral pudiera servirles sin embargo deben de evitar cualquier cosa que levante recelos o que provoque disputas con los compañeros o jefes asociados en el amor bajarle a la violencia es algo que debieran de aplicar de inmediato primero porque esto no conduce a nada bueno como sea pudieran comparecer ante una corte piscis muchos de estos nativos y nativas regidos por neptuno se encuentran casi que asfixiados por las deudas que tienen y no hayan no encuentran ese camino que pueda solucionar tanto gasto o tanta deuda no se preocupen analice la carta natal y en la mayoría de los casos miro que los centros de energía están en mal estado si ustedes los depuran notarán que todo empezará a cambiar positivamente en el amor los solteros que aprovecharon su magnetismo para hacer no una sino varias conquistas hoy pudieran tener que tomar medidas ante los problemas que esto les irá ocasionar mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros para nuestro programa iniciando semana no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse al despedirme les deseo de todo corazón que tengan un bonito inicio de semana mil felicidades